Fuimos heroicos en la defensa de la libertad, fuimos heroicos en la consolidación de un proyecto industrial que fue ejemplo para todo el país, pero también demostramos heroísmo al concebir con nuestras manos las obras más representativas y emblemáticas del departamento. En el Día de los Municipios de América no solamente quiero saludar, sino también reconocer en cada funcionario y funcionaria municipal a lo largo y ancho de Paisandú, la enorme labor, esfuerzo y vocación de servicio que se pone a diario, que son el cimiento de una gestión comprometida con la ciudadanía. Sigamos construyendo juntos. Intendencia Departamental de Paisandú.